Megadeth debió suspender un concierto en Paraguay. La presentación de Megadeth en Asunción, Paraguay tuvo que ser suspendido en pleno show este sábado pasado por la noche luego de que una avalancha de gente atropellaran las barreras de seguridad alrededor del escenario, el cual tuvo un saldo de varios heridos. El incidente tuvo por lugar el estadio Sport Colombia y luego de menos de una hora de haber comenzado el concierto, los fanáticos consiguieron romper los vallados de seguridad. Esto forzó a que los integrantes de la banda se refugiaran en su camerino. Un miembro de la organización intentó en vano frenar al público e insistió a que retrocedieran a sus lugares. El hecho tuvo por víctima a una mujer que sufrió una fractura de tobillo. A todo esto están viendo imágenes de cómo reaccionó el público al enterarse de que suspendieron el recital. Megadeth emitió un comunicado y dice, querido Paraguay, después de que las tres barricadas fueran rotas y cientos de fans aplastaran a tres guardias de seguridad casi matando a una fanática, lamentablemente tuvimos que cancelar el show. Escribió ElColorado en su cuenta de Twitter. Por favor comprendan que su seguridad es tan importante como la nuestra, agregó ElColo. Si te gustó esta noticia compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.